Hola chicos, ¿cómo están? Ya, arranqué mal Vamos a mostrar acá un tipo de dato O sea, vamos a construir nuestro propio tipo de datos en Javascript Para el manejo de errores Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner acá pf.js Imaginémonos que nosotros tenemos una función de dividir Yo por ejemplo acá puedo tener const div Va a ser una función que me va a tomar x y y Simplemente me va a decir x dividido y Estas funciones o cualquier función Tiene básicamente dos tipos de retorno Cuando yo la invoco, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar básicamente dos cosas Yo puedo decir acá Let res es igual a div 100 entre 2 Y si hago un console.log .log de res Ustedes saben que esto me va a dar No de pifi, eh Esto me va a dar 50 Pero, ¿qué pasa si yo llamo a la función con 0? ¿Sí? Que podría ser algo malo Let res, bueno Simplemente le sacamos eso Y miren ya lo que me tira Un infinity, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0 Nosotros lo sabemos ¿Bien? Esto, lo que a mí me lleva es saber que yo tengo dos tipos de errores ¿Sí? Perdón, dos tipos de resultados Tengo el resultado correcto Y tengo el resultado incorrecto ¿Bien? El correcto en este caso es 50 El incorrecto en este caso es infinity Pero podrían ser un montón más ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a envolver esos dos resultados Tanto el correcto como el incorrecto En un tipo de dato que nosotros no vamos a inventar No vamos a sacar a la manga En realidad existe en ciencia de la computación No lo voy a explicar porque tengo que hablar de teoría de categorías Conjuntos, subconjuntos, monadas, funtores, aplicativos Es un quilombo Pero vamos a mostrarlo Básicamente cómo funciona Vamos a decir, mirá Yo voy a tener acá Un tipo de dato que se va a llamar write ¿Sí? Que me va a tomar un valor Y me vas a devolver simplemente un objeto ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Básicamente Me vas a envolver todo el tiempo el valor que yo te pase Si yo te paso 100 Te digo 100 dividido 2 Vos me vas a devolver En este caso un write De 50 ¿Se entiende? El valor que siempre me retorna write Va a estar envuelto en sí mismo En write ¿Bien? Por eso Lo que yo necesito es aplicar una forma de transformación Yo necesito decir Che, pará Si el valor está siempre envuelto ¿Cómo corno lo puedo modificar? A ver Si yo quiero pasarte un número Y después lo quiero dividir O lo quiero multiplicar ¿Cómo lo hago? ¿Se entiende? Pues está siempre envuelto Bueno Lo que voy a hacer Es simplemente crear una función map ¿Si? Y te voy a decir Mira Acá me vas a aplicar el valor ¿Bien? Pero Como siempre tiene que estar envuelto Y ese es el truco Me lo vas a envolver Perdón En write ¿Ok? Vamos a ver esto Si yo hago un write acá Esto lo vamos a comentar Si yo acá hago simplemente Write Uy Write De 100 Y le hago un console.log ¿Cómo se ve esto? ¿Bien? Está bárbaro Mi compu Pife Vean que tengo la función map Pero como esto es un argumento Que no está siendo asignado Adentro del objeto No se renderiza ¿Bien? No figura Como no figura Yo necesito una forma de sacarlo Porque Hasta ahora No puedo hacer nada ¿Se entiende? ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno Voy a crear una función fault Que me va a tomar Una función como argumento Y simplemente le voy a decir Che Mediante esa función Me vas a sacar el argumento ¿Si? Entonces vamos a decir F de X En este caso ¿Bien? Vamos a hacer de nuevo Y vean que Ahora ya tengo la función fault ¿Se entiende? Vamos a probar un poquito esto Vamos a parar un segundo acá A probar un poquito esto Y vamos a decir Bueno mira Yo lo que quiero ahora es dividir 100 por 2 ¿Si? Divido a 100 entre 2 Y quiero obtener el valor Nada más que eso Entonces ¿Cómo lo hago? Hago write De 100 ¿Si? Y acá podría decir Obviamente podría ser acá mismo 100 dividido 2 Y me lo va a tomar Pero Vamos a enfocarnos en esto Podría decir Map De X X en este caso Sabemos que vale 100 ¿Si? Vean que X es el valor Que le pasé a write En su momento ¿Bien? En este caso voy a decir Bueno ahora si X dividido 2 ¿Si? ¿Está bien? Y quiero extraer ese valor ¿Cómo lo hago? Bueno lo hago con fold ¿Si? Puedo tomar el valor de X Y decirle mira Console.log Y vamos a decir acá De value of X Is X ¿Si? Vamos a ver si esto funciona Porque la verdad Fold no está definido Fold Si está definido ¿Cómo no está definido? Punto map Lo que pasa es que nunca Le puse el puntito Que vivo Bien El valor de X Es 50 En este caso ¿Cuántas transformaciones Le puedo llegar a hacer? La cantidad que yo quiera ¿Si? Acá lo puedo multiplicar Acá lo puedo Multiplicar por 200 Si quisiera Lo puedo transformar En un string Puedo hacer lo que yo quiera ¿Se entiende? Pero Hay un temita Yo hablé De que ¿Qué pasa Si el valor Es incorrecto? ¿Y qué pasa Si el valor es correcto? Si el valor es correcto Lo estamos viendo acá ¿Y si el valor es incorrecto? ¿Qué tipo de datos creo? En este caso Vamos a crear acá Un tipo de datos Primero que nada Vamos a comentar Esto ¿Si? Uy Vamos a comentar Todo esto Y vamos a crear Un tipo de datos Que sea Left En este caso ¿Si? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar el valor de X Y vas a decir Bueno mira loco La firma de acá Va a ser Básicamente la misma ¿Si? Con algunas modificaciones En este caso ¿Ok? Yo te voy a decir acá MapDF Pero en este caso Como vos Tu tipo de datos Es left No voy a volver un right acá Voy a volver un left ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que tengo que hacer Acá en este caso? ¿Tengo que aplicar la función? No Ahí está el truco Simplemente Devuelvo el valor Envuelto Pero sin aplicar la función ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora Lo vamos a ver un poquito mejor Nos va a quedar un poco más claro ¿Si? Vamos a agarrar acá Esto Y vamos a crear dos funciones Porque yo ahora tengo dos tipos de datos ¿Si? Tengo Tengo Perdón Y una función G Y ahora voy a explicar eso de F y G F y G acá ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar Con la función F y G? Si la función es correcta Quiero que acá Cuando haga el F y G Tenga que pasar una función acá ¿Si? La cual estamos identificando en este caso con Eje Con G Y me la vas a ejecutar Pero en el caso De que haya un error Que haya un valor envuelto acá Me vas a ejecutar F ¿Si? Ahora F y G Lo que tiene es simplemente dos formas Yo puedo hacer A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer Const Div Me voy a tomar X Y me vas a tomar Y ¿Ok? ¿Qué vamos a decir acá? Y bueno Mirá Vamos a decir Che, che A ver Para Si X ¿Si? Es menor o igual a cero O Y es menor o igual a cero Entonces Lo que quiero es que me devuelvas left ¿Si? Y acá le podemos pasar un definer O un null O un infinity O un Esta cosa no funca Lo que nosotros queramos No hay ningún problema ¿Si? Ah, pero Si los datos son mayores a cero ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo envuelvo en el tipo de datos correcto Write Y hago la operación X dividido Y ¿Se entiende? Esto vamos a Tirarlo un poquito Más para abajo Para que sea un poco más legible Nada más Gente ¿Si? Ahí ¿Está bien? Obviamente esto Lo declaro una sola vez ¿Si? Vean que son Diez líneas de código Nada más Con espacios y todo Y lo puedo usar Y lo puedo usar en la cantidad de funciones que yo quiera Incluso dentro de métodos de objeto Lo puedo usar No hay ningún problema Vamos a probar acá Vamos a llamar a div Vamos a decir Mirá Quiero 100 entre 2 Bien Y esto Lo que quiero es mapearle Básicamente X Y voy a hacer X por Por X ¿Si? Y lo que quiero hacer Es un fold Recuerden que Fold ahora Es una función Que me toma Dos funciones ¿Si? Esta se conoce como Función de orden superior La primera Era En caso de que En caso de error Es la función F ¿Si? Entonces yo acá Le voy a pasar una función anónima ¿Si? Y le voy a decir Che Console.error Bien Y le vamos a decir Pasó Un error Y simplemente Mostrame el error Bien Esto vamos a Hacerlo así Para que sea un poquito Más legible ¿Si? Bien Y ahora Lo que vamos a hacer acá Es decir Bueno a ver Y si Resultó bien la función ¿Si? ¿Si? Bueno Obtengo el valor ¿Si? Y simplemente Lo que voy a hacer Es Hacer Console.log El resultado De la función Resultado De La función Div Es Y acá Le paso el valor En este caso No es x Es val ¿Si? A ver si se entiende Vamos a hacer Un nod De pifie El resultado De la función De ib Es 2500 ¿Si? Ah Pero si yo te paso Un cero ¿Qué onda? Pasó un error Un define Bien Bien Vean que No me lo está multiplicando ¿Si? 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 ¿Por qué? Porque el único map Que me está aplicando Es cuando es right Cuando es left Simplemente Me lo está envolviendo En el tipo de datos left Pero no me está aplicando A la función ¿Si? ¿Se entiende lo que voy? Yo acá Podría hacer No sé X En este caso Dividido Miren ustedes Dividido Menos 100 ¿Si? Y la unfold Pasó un error Un define No pasa nada ¿Ok? Obviamente Que si el resultado Es correcto Esto se me va La miércoles ¿Si? ¿Se entiende lo que voy? ¿No? Estoy separando Los tipos de Resultados De una función Básicamente Ahora bien Ustedes me dirán Che, che Está bien Pero yo tengo que Devolver acá mano Left por un lado Right por el otro No, no, no Nosotros acá Podemos empezar a extraer Y existen miles De abstracciones Que por un tema De tiempo Nomás No profundizo Pero Vamos a mostrar Una Vamos a crear Una función Simplemente Que sea Off ¿Si? Le pasamos el valor Y acá le pasamos Las condiciones Yo te digo Che, mira A ver Si X es igual a null O si X es igual A un definer O si X No sé A ver Ah, mirá Si es igual a infinity Que era lo que ¿Si? ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a pasar Left De X Y en caso contrario Y en caso contrario Right De X ¿Si? Porque es el resultado Correcto Ya está muchachos Esto Todo esto Lo puedo Simplemente borrar Y decir Mirá Sabes que Lo que quiero acá Es un off De X Dividido Y ¿Si? Y ya estamos Vamos a probar acá Vamos a hacer Uno de epifie Y ahí está ¿Si? ¿Se entiende? Por cosas como estas Es que yo hincho las guindas Para que se aprenda Ciencias de la computación ¿Está? Este es un tipo de dato Muy conocido Se llama Monada Ater Bueno chicos Lo dejamos acá Nos vemos en la próxima Saludito ¿Señor de la computación? ¿Señor de la computación? ¿Señor de la computación? ¿Señor de la computación?